Bueno amigos, ¿saben lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver en un terreno musical, artístico Porque también el mundial, todo mundial Tiene su parte artística, ¿o no? Sí, claro, divino, me encanta Y hay canciones para la selección ¿Qué pasó? Como vieron que se venía el mundial Todo, todo ¿Cuál es el factor común de los Músicos, amigos? Hacer plata No le gusta trabajar Aprovecha estas instancias para ver si pueden meter sus cancioncitas Y después pasan todos los días Por Agadu y le dicen A Mauricio Ubal, Mauricio dale, lárgame la mía Exacto Tiene como funciona La vida del público Y aquí apareció un ganador Porque la verdad es un ganador Reapareció con su canción un ganador Ah, Carlos Vamos a escuchar Carlos el pájaro, ¿no? Sí, sí, sí Este hombre, este hombre Carlos el pájaro, el de los bautisitos Estamos hablando del pájaro Calzani Yo creo que Calzani Irrumpió, por lo menos en mi vida Yo creo que hay otros uruguayos Su familia, sus amigos que lo conocían de antes Pero en el año 95, ¿verdad? 95, ya Con hizo las canciones que hizo la Copa América Que uno quedó deslumbrado Todos goleando, que dio suerte aparte Un gran mérito artístico Que él expuso Que era el de su peluquero En el peinado que le hizo ese pelo blanco, ¿verdad? Sí, sí, ya En aquel mundial él logró meter todos goleando Que le dio buena suerte a la Celeste Y aparte metió por el costadito Chividón Que era su éxito Ah, exactamente Exactamente Pero además, todos goleando Él lo refritó de otra que tenía Le llamaba a todos rockeando Es un refrito, señor Por eso le digo que los músicos Todos rockeando igual no suena a una canción de rock Aunque parezca joda, ¿no? Exactamente Y bueno, todos goleando tampoco suena a una canción de fútbol Pero todos rockeando Imagínese haciendo un poco Todos rockeando Es como Horrible, espantoso Pero aparte el todos goleando Ni siquiera define bien la diosincrasia uruguaya No nos interesa golear a nosotros Aparte, si todos golean Alguien tiene que ser goleado también Exactamente Si todos golean es un partido de handball, señor Cualquiera lo sabe Eso es aburridísimo el fútbol Si todos golean Así que, bueno Aquella negación del fútbol Le dio paso a la Copa América, ¿verdad? Y con la Copa América El pájaro Calzani tuvo su momento Sí Y además el pájaro Calzani Está cada vez más necesitado De ayuda económica Porque conforme en Francia Avanza el aprendizaje del idioma español Va aprendiendo público Exactamente Sí, sí, sí El mismo público del sute Que lo veía antes de tocar la guitarra Y ahora Va a otros sutes Para no... Claro La gente decía Mirá Y empezaron a entender Cómo era la música latinoamericana Las salsas Todo eso Y se empezaba a revelar Lo que es el Sájaro Calzani Sí, 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 sí Y bueno Y entonces De todas maneras Como la música Y el fútbol Tienen la revancha Da vuelta a la esquina Eso es lo lindo que tiene la música Y eso es lo lindo que tiene el fútbol Ajá Que tiene la revancha Sí ¿Verdad? Como la vida, ¿verdad? No, la vida no, mijo No, no Si hay boletos y revancha La vida La vida es una Una vez que no hay Es un partido a uno Es una sola final Es como la Champions League Una sola final No, no, no hay partido a revancha Exacto Bueno, y volvió Calzani Diecinueve años después Sí, exactamente Con el caballo Calzani Excelente, excelente Excelente Pero vamos a analizarlo ahora Diecinueve años después Pero con la misma pluma Me gustó En cualquier momento Me llevo al programa De los billetes de Bait El piso A ti rompiendo Bueno, viejo Vamos Vamos con la canción Escuchamos Vamos con la canción Yo sé que ustedes Son unos analistas De las canciones, viejo Que les gusta analizar Así que vamos a escucharla Y la vamos La vamos La vamos digiriendo ¿Verdad? Adelante A ver Levanta un centro De surdo El capitán Bueno, si Disculpenme Que ya interrumpa Tan temprano Pero si el capitán Es lugano Empezamos más No es surdo Lugano, ¿no? No, no No es ni surdo Ni derecho Lugano No, no me lo imagino Levantando un centro Tampoco Lugano Si va a levantar Un centro De surdo Lugano A mí me va a ganar Para el interior Si va a levantar Un centro De surdo Lugano Porque ya vamos Perdiendo Como 3 a 0 Estás jugando Allá arriba Allá el equipo Desordenado Estamos con 7 Pero ¿Por qué El pájaro No escribe De los indignados De Marine Le Pen ¿Por qué no le hace Un single A Olan Que anda tiradísimo Que se meta Si no que se meta En internet A ver los diarios Uruguay O por lo menos Levanta un centro De surdo El capitán Vamos a seguir Y el pibe De la esquina Del otro barrio Bueno ahí si podría ser Lugano Si es Lugano No lo ayuda Es que Lugano Esto es un mundial O un partido En la calle Que es esto Es como Que la sacó El estadio Y aparte ¿Les parece bien Que en un tema Para Uruguay Aparezca la palabra Pibe Y no la palabra Botija Es discutido Yo después Yo después de que vi Al negro Rada Poniéndose Una espadilla En la frente Como si fuera La carta más alta Del truco En un aviso De vino Viejo Que no me extraña nada ¿No me extraña nada? ¿Se acuerda esa Que se ponía La espadilla En la frente? El profe se acuerda Muy bien Que sea argentino Que sea argentino No, yo soy argentino El aviso Es argentino Le pusieron la carta Le pusieron la carta Pero no lo pintaron De blanco Claro viejo Pero le ponen la carta La espadilla En la frente Y yo tengo La perica Que te agrandas Si yo tengo El cuatro Claro viejo Si yo no chile Que me está hablando Mirá la muestra Negro Acá jugamos Con muestra Vamos a seguir Vamos a seguir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se cortó Se cortó Una parte Vamos de vuelta De vuelta Ahí está Tranquilo Bájalo Está mal Ale Como una flecha Imparable Al primer palo Esos dos versos Tienen la misma Dosis de poesía Que cualquier frase De un relato De Mohan Eso califica Con la misma Dosis de poesía Que cualquier oración De un comentario Del Toto El pájaro Tendría que dedicarse Al periodismo deportivo O a cualquier otra cosa Menos en ambos Pero lo primero Que a mí me gustaría hacer Es entender Esta jugada ¿Cómo? Perdón Primero tira al centro El capitán A la esquina Del otro barrio Y enseguida Se pegó esto O nos comimos una parte La empalma de volea Y la bola se va Ah La empalma de volea El pibe del otro barrio Del otro barrio Y la bola se va Y como una flecha Imparable Al primer palo Vuelve para dentro Del estadio Vuelve Es una cena De supercampeones Papá Te voy a decir Bien el pibe Del otro barrio Porque la garra Vos imaginate Venga una pelota Que pase por arriba La colombia Y el loco en la esquina La garra de volea Y la devuelve Y la devuelve El primer palo Me lleva Estamos hablando Espectacular No, no Estamos hablando De un cra de verdad Ese es cra de verdad Seguramente Como es un pibe Por eso es un pibe Porque es el El pura sangre El hijo de Agüero Y Maradona Es un pura sangre Te hicieron La cruza genética Ahí Para que Maradona Y Agüero Tengan un hijo Yo si fuera El producto Del pajado Canzani La hubiera hecho Mucho más realista El arranque Una estrofa alternativa Tengo Levanta un centro De sur Al capital La pifia Y se le va Por atrás del arco La empalma Con el juanete Y justo le da En la nariz A un fotógrafo Del estadio Esa es muy buena Es más real Es más real Es más creíble Es más creíble Es más nuestra Es más nuestra Es más nuestra Porque si hay algo Que nosotros Estamos acostumbrados a ver Es el centro Que sale por atrás del arco Viejo Sí, porque sabe Que la versión Del pájaro Canzani Me hace acordar Sería como un centro Como el aviso De Forlán Que tiene las pelotas Para afuera al estadio Pero en este caso Agarraría algún botija Despierto Porque te estaban durmiendo Que la devolvería Exactamente Es menos creíble Como una flecha Al primer palma Una flecha muy rara Es porque tiene que Tiene que pasar por arriba De toda la tribuna Y bajar ahí Y caer Digamos Una parábola extraña A ver como sigue Como una flecha Imparable El primer palo Y antes de que La redonda Toque la red Permiso, permiso Permiso Voy a interrumpir Voy a interrumpir Niños No hagan esto en su casa Esto es lo que no se hace Con la métrica De ninguna canción Y antes de que La redonda Toque la red Es una hija Deberían prohibir Esta canción No sea así con Canzani Tampoco No pasaba este tema Hasta un milico Se da cuenta De que esto Le hace mal a la patria Viejo Y antes de la que La redonda Toque la red Viejo Hay una tradición El idioma francés A él ¿No? Que asustó Está bien Capaz que es el francés Perdón Discúlpeme Me desubique Seguimos A ver Sí, sí, sí Ahí me da Y antes de que La redonda Toque la red En francés Gracias a nosotros Un grito de gol Y mil manos En el aire Todos corrían Detrás del capital Pase Como una jauría Tocada por la gracia De nada pájaro Que es mío Que es mío Que es mío Como son pájaro Por tu libertad Pero perdón El gol lo hizo El gurí de la esquina No lo hizo el capital ¿Por qué corren Atrás del capital? ¿Qué? Si en realidad El capital La había tirado Para el El classic Pero me parece Que esta selección No merece Que se la llame Jauría Ninguna Ninguna selección Merece Que se la llame Jauría Pero voy De la mano Con lo que Preguntaba El piñe viejo Que Cómo Cómo puede ser Que corran atrás El capitán Si el gol Lo hizo el pibe Del otro barrio Desde la esquina Del otro barrio Desde la esquina Del otro barrio ¿Por qué corren Atrás del capitán? Pero que les robó algo Y a ver ¿Qué es una jauría Tocada por la gracia Viejo? Ah Eso lo sé Ni hablar de que Gracia no rima con aire En ningún país del mundo Ni en Francia Ni en el sute Ni en todo el tiempo Tien metros bajo tierra Ni diez metros arriba Ni dos mil metros En la paz En ningún lado Le damos Además la gracia Para Argentina Pues sí Pero para los uruguayos Que somos laicos Que más ateos No la veo mucho la gracia Yo qué sé Está bien Digo Se comporta como una impunidad El pájaro La verdad Al componer ¿No? Le damos la chance De seguir Porque cortamos en gracia Pero pobre pájaro Me parece que se está haciendo Muy duro con él No, no, no Hay que respetarlo Porque viene a ganar La Copa América del 95 Y él estuvo Hizo la canción Para una copa Y la ganó Hay que olearse de él Fue un tiro Un gol Hasta ahora Sí, sí Como en el pibe Del otro barrio Que la empalma Sí A ver Seguimos un cachito más Como una jaulia tocada Por la gracia Llegar al sol El pecho lleno de emoción De luz y gloria El gol más alucinante Del mundial El pájaro está en la onda El pájaro está en la onda De la ayahuasca El pájaro viejo Porque lo del gol alucinante Es el ayahuasca A mí no me jode Para mí está en la onda De tomar la ayahuasca Termina Vio como son esas cosas Toma la ayahuasca Termina Estaba un árbol vomitando Y ven revelaciones Y llegan al sol Y todo eso El pájaro Que con los jaibas Vio en comunidades De formas Muy espirituales De hecho le pusieron pájaro Por eso De una comunidad hippie Ah porque se encontró Con un pájaro Si si Eso porque vio un pájaro Vio un pájaro Después toma la ayahuasca Viejo Claro toma maduro Porque después mete el grabado La tinta gris de la memoria Viejo Y eso que eso Debe ser el ayahuasca También Y si Y la tinta gris No sé a qué se refiere Pero me extraña De llegar al sol La tinta gris de la memoria Con tinta de otro color O la tinta gris de la memoria Sólida Y lo grabamos Con una aguja Nomás Si Tampoco sé por qué Dice llegar al sol ¿No? Eso capaz que él está Viendo a ver Si no tiene mucho éxito Le queda para catar Para catar Para el mundial de catar Está muy bien No Yo pensé que decía Llegar al sol Porque venía preparando La rima para gol Pero Pero no Desconcertó ahí No Tiró memoria Nomás No es que le importa A tres carajos Y me cuesta imaginarme Un videoclip De esta canción También Porque si tratan De describir La letra Va a ser muy Complejo Lo van a tener que meter Al pájaro en el estadio Cantando y nada más Ahí está Al pájaro Una guitarra En el medio De la cancha Del estadio Y dale que tal Y después Ayahuasca O sea Imágenes psicodélicas Claro Claro Sabe que yo me imagino El centro De Lugano Desde el estadio Y no sé Por qué Tengo la imagen De que el niño La empalma Desde la esquina De lo de Silverio No sé por qué Me imagino Que está Está en la zona Está ahí Está ahí La vuelta Y la ve venir La pelota Porque nadie la avisa Te quedaste Piña Te quedaste Reflexionando Sobre Cómo podía ser Esa esquina De barrio Porque cualquiera Que haya jugado Al fútbol Sabe lo difícil Que es agarrar Una pelota De bolera Y darle dirección Mucho más Y viene De otra esquina Claro Claro Es muy difícil Y está bien Eso En la esquina De lo de Silverio Yo sé Por qué Se te ocurre Eso Porque querés Como es gratis Hoy No 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 Bandido Bandido Sabe que usted Tiene una imagen Mira Que está muy distorsionada Muy Muy lejos De la realidad Lo que me gusta Yo bandido No Que me haces Bandido Usted 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 Me relaciona Con el curro Con el caje Yo te relaciono Con lo mejor De Uruguay Con lo mejor Con el Uruguay De antes Te relaciono Que bandido En los 50 Hubiera sido Presidente Hubiera sido Darby No diga eso Usted Sabe Genera opinión Y después Esto es una bola De nieve Que no termina Nunca Una bola De nieve Una bola De nieve Bueno porque Mira el comentario Después la gente Lo ve Lo de Silveiro Bola de nieve Silverio 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 Bola de nieve Es un lavadero Que está tirando Otra Para llevar La ropa gratis Bueno Justo hablando De bola de nieve Muy cerca De los silverios El 4 de julio Esta bola de nieve Lavados a domicilio ¿Qué es un lavado? Vio 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 Que le dije No Ahí está Una de esas La cosa es espectacular ¿Cómo sigue el pájaro? Está ahí el pájaro ¿Da para seguirla? Yo tengo un par de preguntas Para hacerle Si usted no Vamos Una más Una más Una ayahuacita más Llegar al sol Ayahuaca Para ver La yahuaca Sonriendo al reno De emoción De luz y gloria Ahí va Ayahuaca Se ríe Por nada Te puede regalar Ayahuaca A lo que le pasó A él En el 95 Está hablando De él Claro Por el ayahuaca Pero no se complicó Mucho para terminar La idea ¿Qué dice al final Un signo que al fin ¿Qué? Un signo que al fin Se dio A un signo que al fin Se dio No Lo que dice el pájaro Acá es que a veces Uno le busca mucho la vuelta Y el fútbol No hay de pensar Hijo Lo mismo que la música El signo Cancelista Aquella tarde Que pongo Que pongo Que pongo Y un signo que al fin Se dio Me voy a jugar Con mi botija Ahora Si me permite Una reflexión general Tengo dentita la siente Un signo que al fin Escúcheme Hola ¿Me escuchas Darby? Sí, sí Como reflexión general Porque estuvimos Analizando cada verso ¿No? Sí Pero fíjense ustedes Que esto es un himno Para la senestra En el Mundial de Brasil 14 Así lo presentó el pájaro O su representante Sí Pero la verdad Primero No dice nada De este seleccionado Es más Habla de un capitán zurdo Que no existe No habla del maestro No habla del juego en equipo No habla del vendaje del ruso No habla de la pierna de Luis No habla del tamaño Del pleno de Cáceres Nada 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 Trama de Brasil No aparece un tucán No hay un pandeiro Que suene en la banda Nada Ni sonoro Que me hable de Brasil No habla de la selección Que me hable De esta selección Para mí Mi tesis Es que el pájaro Tenía esta canción La había compuesto Por un cuadro De un primo Que juega en la liga Una camiseta celeste La recicló Y listo Dijo Ah esta para el mundial Si Es una canción Muy atemporal Que le puede rendir En 10 años también La verdad eso Si Porque no la guarda entonces Y la saca dentro de 10 años Pero que ni siquiera Claro No hay nada Que haga mención A algo uruguayo A nada A nada Barrio Si se puede considerar Que barrio Es algo uruguayo Pero otros países Tendrán barrio No Y no olvidemos Que el chiquirín La devuelve De bolea De la puerta De los silberios En 4 de julio Si Rosario Esa es la imaginación Tuya Increíble Dijo Andan a llevar A brindos Todo Hola Hola Piñe Ahí va Piñe Si Prefiro Decirle a los demás Y vamos a poder No Pero Usted Porque malinterpretan Está Que te digo Está Una cuadrita de Lombud De ahí Ramón Hernador Exactamente Y no querés Algo De gastación de servicio Ahí también Un tanque lleno Jorge Aprovechó Bueno Amigos Este La verdad Que nos queremos meter En el mundial Nos queremos meter En la parte artística En el mundial Hoy estoy viendo El mundial Desde el lado artístico Exacto Está muy bien La canción del pajarón Oscar Gianni Que bueno Cada uno Podrá interpretarlo ¿Verdad? Si Yo creo que lo importante Es que El fútbol y la música Dan revancha Y la vida Mariano López Escúcheme No Según me decía La vida No da revancha Pero porque es una sola Yo creo que igual En la vida Yo lo que entendía Era que en la vida Hay revancha Para los hindúes Para los hindúes Da revancha La vida La vida no da revancha Lo que da revancha En la literatura Permítame Porque si usted No va hoy A lo de Silveiro O como que llame Puede ir Esta noche A las 19 horas A la librería Lotremont Averigüe donde es Yo no me acuerdo Lotremont Maldonado y Pablo de Barria A las 19 horas Va a estar el autor Del libro La Jemplaza del Profe Con los autores Del libro Obulio Era Uruguayo Era brasileño Perdón Si no No se hubiera editado No era gancho Me parece que no era No era mucho gancho Obulio era uruguayo A las 19 A las 19 Nos esperamos a todos Y les voy a decir Una cosa más Mañana 11.30 Vamos a hacer de vuelta Trending Topic Con todo el Mundial Muy bien Y a las 16.30 O a la hora que a ustedes Se les cante Queridos amigos Vamos a estar En segunda pelota Fíjense Y va a estar En ese momento Desde las 15 y 15 Al aire La ceremonia inaugural Porque mañana Empieza el Mundial A ver En las 20 Sí señor Y va a ser un placer Mañana Empezar a ver El primer partido De la Copa del Mundo Con ustedes Porque supongo Que a las 5 5 y pico Estaremos charlando Con ustedes Mientras arranque Brasil Croacia Le mandamos un abrazo Bueno Abrazo para todos Y para todos Los que estuvieron Poniendo Tatetito El Mundial De la Copa del Mundial Viejo Cualquier cosa Como reflexión Y que nos hace Acordar También El caso De Diego Costa Viejo Mire si Diego Costa Sale campeón De Brasil Jugando para España Está fea esa Está fea esa Como reflexión Para todos Hoy para pensar Mientras se mastican Un pulpón En lo de Silber Igual Igual Y a mi me mató Porque yo hasta hoy Pensé Que la vida Daba revancha Ah Creí que Vos habéis pensado Que era en otra esquina No 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 Yo pensé Que la vida Daba revancha Y hoy Meté segunda Viste que no hay revancha Meté segunda Tercera Que es esta Está regulando Está regulando El pedo Valeado Vamos arriba No regule Viejo Abrazo Gracias querido Arriba